Así es, compañero, les puedo informar que se mantiene este cierre de la vía interamericana en el sector del oriente de Chiriquí. Ya pasaron más de 24 horas de este cierre intermitente y que ha afectado a decenas de conductores, no solamente del transporte público, colectivo y selectivo, sino también del transporte nacional e internacional de carga, que según los propios camioneros les ha causado pérdidas económicas bastante graves. Se trata de un grupo de indígenas Nové Buglé de varias localidades del oriente de Chiriquí, de la zona de Muná y otras comunidades de la comarca Nové Buglé, que están solicitando la rehabilitación y mejoramiento de caminos de penetración y también de producción. Ellos están a la espera de que una comisión de alto nivel llegue a este lugar y se siente a conversar con ellos para tratar de buscar una solución y evitar precisamente esta situación que se viene viviendo en estos momentos, que es las graves pérdidas económicas producto de la gran cantidad de vehículos del transporte de carga, especialmente que necesitan seguir su viaje no solamente hacia las provincias centrales y Panamá, sino también Centroamérica. Pero vamos a escuchar las declaraciones que más temprano nos dieran algunos de estos camioneros y también transportistas perjudicados precisamente por este cierre de la vía internacional aquí en el oriente de Chiriquí. Adelante. Se nos afecta un poco, pero igual ellos saben el motivo por lo que lo están haciendo, ¿verdad? Entonces tenemos que comprender todos de que es para bien de todos igual. El gobierno tiene que ponerse la pila, nuestro presidente. La situación de la pandemia, él dice caro para nuestros buses y de verdad le pido al presidente de la república que se ponga en la pila fuerte y que trabaje bien, que ya le faltan pocos años para que se vaya. El gobierno tiene que medir así un alto, sí. Imagínese, tenía que estar en Chiriquí a las 5 de la mañana. Mira la hora que es. ¿Todo el día perdido? Todo el día perdido ya. Yo vengo a una cita médica urgentemente y mira tú, llego tarde, porque tengo que llegar tarde. ¿Por qué? Por la inoperancia de ciertos funcionarios del gobierno que están, en vez de ayudar al presidente, lo están jodiendo. Así es compañeros, lo que están observando en estos momentos es parte del tranque que se tiene de la vía internacional. La mayoría de los equipos que se encuentran en estos momentos paralizados son del transporte de carga. También algún transportista de carga que viene de las áreas productivas de tierras altas, también boquete de zonas bajas que desean llegar a los mercados ubicados en provincias centrales y también la República de Panamá, en la capital del país. Lo cierto es que las autoridades y miembros de estas personas que mantienen la vía interamericana cerrada han dicho estar a la espera de que esta comisión de alto nivel, que está encabezada por la viceministra del Ministerio de Obras Públicas, llegue al lugar, converse con ellos, se busque algún tipo de solución para evitar los graves perjuicios económicos que está afectando a la producción, pero también al transporte de contenedores desde la ciudad de Panamá hacia la provincia de Chiriquí, Centroamérica, así como hacia las otras regiones del país en donde esta carga de productos alimenticios deben llegar. Desde Chiriquí, Demetrio Ábrego, TVN Noticias. Gracias.